Volví a desobedecerlos. Quiere decir que nunca recuperaré mis alas, ¿verdad? Con el poder del Miraculous, ya no las necesitas. Me equivoqué. Mi pequeña Gorrión está lista para convertirse en un águila feroz. Gracias, mamá. Digo, gracias, señor. No te preocupes. Con tu nuevo traje, ahora todos saben que Gorrión es mujer y no hombre.